Muy bien, y como siempre estamos aquí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales, los casos criminales, ahí que Marcos está dando o está diciendo un secreto, lo que sea, quién sabe. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, somos abogados de defensa criminal, defensa criminal, le ayudamos a las personas que han sido arrestados y acusados por haber cometido delitos, eso es correcto, delitos. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010, nos pueden llamar aquí en este momento al 415-552-2938, ahí está la sonrisa de Marcos, 415-552-2938. Ahora aquí, nosotros hablamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y también los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita, ustedes ya saben, el número de nuestra oficina está escrita en la gorra que tengo puesta, es el 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800 y como siempre por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Ahorita, Marcos, estamos en vivo en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, Radio y Televisión y esperamos que ustedes nos hagan preguntas aquí en el aire con simplemente llamar al 415-552-2938, de nuevo, 415-552-2938. Ahora, ya Marcos. Alex, tengo una pregunta sobre abuso de niño. Acuso o abuso. El abuso, por ejemplo, ponle tú que hay una familia, ¿verdad? Que tenga un niño que es abusado de una manera u otra. ¿Eso califica para la visa U? Bueno, primero, ¿qué tipo de abuso estamos hablando? Ah, o sea que depende de qué clase de abuso. Sí, estamos hablando de abuso. Si nomás es un golpe, por ejemplo, es diferente a algo más complicado. La cosa es que para calificar para esa visa U se está complicado y generalmente lo que es necesario hacer es que la víctima sufrió un daño grave donde tuvo que ir al hospital o sufrió un daño tan grave que tenía que pues obtener los servicios de un psiquiatra. Es bien difícil, honestamente, agarrar una de esas visa U y hoy en día yo creo que se está tardando más o menos unos tres años el proceso. Porque precisamente más gente, más y más gente lo están tratando de utilizar. Sí, y correcto, y solo limitan a 10 mil personas cada uno de los años y obviamente estamos en un país donde hay millones y millones de personas aquí, Marcos. Bueno, pues damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938. 415-552-2938. Vamos a las llamadas telefónicas porque es lo más importante de este programa. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Mire, a lo mejor es una pregunta que es media tonta porque fuimos a, cometimos un error, mi esposa y yo fuimos a... ¿Qué tipo de error cometió usted y su esposa? A Las Vegas y compramos un timeshare y no lo podemos pagar. ¿Ok? Oh, sí, comprar un timeshare es difícil. Oh, boy, timeshare, oh, boy. ¿Cuántas veces me han tratado de vender eso? Ok, bueno, la cosa es esto, si usted no puede pagarlo, es como es propiedad, ¿me entiendes? Si no lo puede pagar, lo va a tener que dejar, ¿me entiendes? Si no lo puede pagar, es similar a cuando usted es dueño de una casa y no puede hacer los pagos mensuales y el banco, en efecto, se lo quita. So, eso es lo que pasa, que le quitan la propiedad o, ¿me entiendes? El valor que es el timeshare y ellos se quedan con el dinero que usted ya le dio, ¿me entiendes? ¿Tenía una pregunta en particular sobre el tema? Ah, pues, es que nada más nos hicieron sacar unas tarjetas y, pues, yo creo que es lo único que vamos a poder pagar, no sé. Ya, a mi comienzo, eso no es un delito, por lo menos, no es para meterlo a usted a la cárcel, eso es la parte buena. No, porque me están, nos quedan todos. Oh, no, no, todo el mundo, obviamente, lo van a amenazar y le van a decir un montón de esas cosas, pero eso no es un delito. Si usted no puede pagar, a mi, lo único que va a pasar es la misma cosa a cualquier persona que es dueño de una casa. El banco se lleva a la casa y usted se queda con nada, a mi, es lo que pasa. Se va a arruinar el crédito. El crédito, obviamente, y ya, el crédito va a estar dañado para, you know, para 10 años o lo que sea, pero nada más. ¿No quieren que agarre a mi abogado? No, no necesaria abogado para eso, ¿me entiendes? Simplemente va a tener que, pues, tratar con el banco, nada más. Ok. Ok. De nada, señor, ok. Ten buen día, señor. De nada, señor, ten buen día, señor. No, el caballero dice que a lo mejor es una pregunta tonta, pero no, 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 aquí no hay preguntas tontas, las únicas tontas son las que no se hacen. Vamos a esta llamada telefónica, buenos días, muchas gracias por tomarse el tiempo para marcar el 415-552-2938. Hello. Bueno. ¿Aló? Sí, señora. Buenos días. ¿Cómo está, señora? Buen día, señora. Bien, gracias. Tengo una pregunta. Sí. Yo hace cinco años tuve violencia doméstica. ¿Usted fue acusada de violencia doméstica? Tuve violencia doméstica por parte de mi pareja. Ok. Entonces, su pareja fue acusada de violencia doméstica. Ok. ¿Y qué le pasó a él en la corte? Pues, se lo llegaron por él al apartamento y se lo llevó la policía cuando yo le hablé a la policía y lo deportaron a él. Ok. ¿Lo hallaron culpable de la ofensa, sí o no? Sí. Ok. ¿Y en cuántos años atrás pasó esto? Ahora que yo estoy aplicando para la visa U, me mudé para acá, para California. Ahora que estoy aplicando para la visa U, en Houston no me quieren firmar el certificado. Sí. Sí. Eso es algo que se tiene que arreglar allá en Houston, porque si esto es algo que ocurrió allá, se tiene que arreglar allá. No es algo que se puede hacer en California. Lo que yo recomiendo es que hablen con un abogado que se especializa en la ley de inmigración allá en Houston. ¿Me entiendes? Porque solo un abogado de allá le va a poder ayudar, porque es necesario exigir a la policía que firme los documentos. El problema es que aquí en California es un requisito firmar esos documentos, pero yo no sé cómo está la ley en Texas. Aquí los policías, es mandatorio firmar esos documentos, es mandatorio que ellos certifiquen los documentos. Pero quién sabe lo que es la ley allá en Texas. O es buena idea que usted consulte con un abogado de inmigración allá en Texas, señora. Sí, porque yo aquí tengo abogado y ella ya le mandó dos cartas, ha mandado para allá y no han conectado. Ya, yo sé, es porque yo no sé cómo son las leyes en Texas. Es posible que no es un requisito allá. Aquí en California sí es, pero en Texas, ¿quién sabe? Entonces hay que arreglarlo allá el problema. Ya, se tiene que arreglar allá. Es mejor agarrar un abogado de allá, porque ellos van a estar familiarizados con las leyes de allá. Ok, muchas gracias. Ok. Y le voy a hacer una cosa también a toda la gente, que agarran un abogado cerca de donde ellos viven, por conveniencia. Y no es así. Usted debería de agarrar un abogado en la jurisdicción donde la falta se cometió. Por ejemplo, si usted ha sido acusado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, pues nos puede llamar a nuestra oficina porque nosotros estamos aquí en el área de la Bahía. Pero si usted tiene un problema, como por ejemplo en Los Ángeles o algo así, pues agarre un abogado en Los Ángeles. Siempre busque a un abogado en la jurisdicción donde usted tuvo su problema, no cerca de donde usted vive. Ok, atención a eso. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Gracias por tomarse el tiempo y llamar al 415-552-2938. Hello. ¿Bueno? Sí, bueno. Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Tengo una pregunta, mire. A ver si usted me puede ayudar en esto. Ok, pues ¿de qué ha sido acusado usted, señor? A su fuerza en su trabajo le dieron unemployment. ¿De qué tipo de delito usted ha sido acusado, señor? Pues que ahora le están cobrando los de unemployment porque le dieron más dinero que le dieron de más. No, no, no. Luego ya pagó más de 300 dólares, entonces le volvieron a mandar que otra vez encontraron que debe pagar más de 200, 300 dólares más. Ok. Entonces, son unos abusivos, son unos abusivos que, que, ¿por qué le están acusando el dinero si no es culpa de ella? Le están cobrando los de interés. Dejen preguntarle, señor. ¿Alguien ha sido acusado por haber cometido un delito? No lo han acusado, pero le están, le están cobrando que tiene que pagar lo que ellos le dieron de más. Claro, pues... Ok, estoy bien confundido aquí, Marcos. Bueno, no, lo que pasa, mira, por ejemplo, si tú te retiras temprano del Social Security y luego te comienzan ellos a mandar dinero, pero tú ganas más dinero de lo que deberías de haber ganado, entonces el Social Security te va a pedir ese dinero. Este caballero está hablando de otro, de otra agencia. Se oye que está hablando de ley de empleo o algo así. De la unemployment, claro. Porque la cosa que ya... Exacto. Ya, porque recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal. Correcto, pero bueno, pero para él... Pero es un poco confundido eso para mí, obviamente. No, 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 porque lo que pasa es que si a él le estuvieron pagando unemployment... Pues él tiene que regresar el dinero, obviamente, ¿me entiende? Y él estuvo trabajando, pues claro que le van a pedir el dinero que se lo regrese. Exactamente. Él lo manda a mal. Ya, pero la cosa que obviamente en una situación así, tiene que hablar con un abogado que se especializa en ley laboral. Ya, pero no creo que tenga salida ahí. Porque si le mandaron el dinero... Ya, lo tiene que regresar. Ahora, si no lo regresa, ahí sí ha cometido un delito. Ahí sí ha estado hablando de un caso criminal. Pero si regresa el dinero, es perfectamente bien y lo tiene que regresar desafortunadamente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días, aló. Bueno. Aló, el silencioso nos ha llamado finalmente. Al cuatro quince, cinco, cinco, dos, veintinueve, treinta y ocho. Bueno, después de que hablamos sobre la marihuana, Alex, ahora el gobierno federal está diciendo que quiere deshacerse de las leyes o de lo que había pasado el señor Barack Obama. Ajá. Y que quiere, ¿verdad?, que el federal DA... Ajá, el fiscal federal. El fiscal federal comience a decidir si es que va a hacer cargos o no. ¿Nos pudieras explicar un poquitín sobre esa situación? Bueno, la cosa es esto. Me tiene que decir específicamente cuál es la acusación, Marcos. Bueno, no hay acusación. Lo que pasa es que lo que quiero saber es la diferencia entre el district, el oficial federal y el estatal. Ok, hay una gran diferencia. Ok, pues primero, ok, por ejemplo, aquí en el estado de California, los condados son los que presentan los cargos y son los fiscales del condado que deciden si alguien, si ellos tienen suficiente evidencia contra una persona, pero ellos se basan en la ley de California. En San Francisco, por ejemplo, sería Gascón. Gascón o, ¿me entiendes?, o O'Malley, Nancy O'Malley en Alameda o etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. So, la cosa es esto. Y hay Jeff Rosen en San José. Correcto. La cosa es que ellos deciden cuáles son los cargos que ellos presentan, pero es basado en la ley del estado. Correcto. La ley de California. Correcto. Pero el fiscal del país, el federal, el attorney general, él decide con respeto si alguien ha quebrado la ley de los Estados Unidos. Son reglas diferentes. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, aquí en California, por ejemplo, es legal poseer marihuana si usted tiene más de 21 años. Perfectamente legal. Pero todavía es contra la ley federal. O sea, aunque usted no puede ser acusado aquí en California, los Estados Unidos, los federales, todavía le pueden presentar cargo. Esa es la razón por la cual los despensadores de marihuana, en efecto, obviamente, tienen que cobrar en efectivo. Tienen que cobrar cash. No pueden aceptar tarjeta de crédito o débito porque todo eso es controlado por los federales. Todo es FDIC asegurado. Todo tiene que ser con dinero y se ve que este año va a haber posiblemente mucho fraude económico simplemente porque van a haber muchos negocios, voy a decir, que no van a declarar impuestos, Marcos. Correcto. Entonces, si alguien te acusa, por ejemplo, como lo hemos dicho anteriormente en el Border Patrol, no respeta la ley de California. No lo tiene que respetar. Que es legal la marihuana. Entonces, si el Border Patrol te agarra a ti con un montón de mota, te va a meter al bote y te van a hacer cargos federales. Exactamente. Y hemos llegado al punto. Usted, usted como licenciado, defiende a una persona que ha recibido cargos federales. Sí, nosotros representamos a todas las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el estado de California, incluyendo casos federales. Y por eso, yo sé que hay mucha confusión porque con respecto a la ley de marihuana es un conflicto de ley porque California va a decir que es perfectamente legal, pero los Estados Unidos dicen que no es legal. Es similar a la migración o la inmigración ilegal. California no es contra la ley entrar a California sin papeles, pero sí es contra la ley federal entrar a California sin papeles, Marco. Y ese es el gran conflicto que tenemos ahorita. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Sí, una tarde. Yo le tengo una pregunta al abogado. Sí, ¿de qué ha sido acusado usted, señor? Bueno, mire, yo no estoy acusado, pero quiero contarle algo. Bueno, mire, yo conozco una pareja joven que tiene una niña. Sí. Entonces, hace unos días, tu esposa le echó la policía, se lo llevaron, porque supuestamente él le pegó a ella. ¿A la niña o a la esposa? No, a la esposa. Ok, violencia doméstica. Sí, pero yo la pregunta que tengo es que ahora la mamá del muchacho dice que le quiere quitar la hija a la muchacha porque la muchacha también, o sea, andan mal los dos, o sea, fuman, fuman y la niña la traen como quieren. Ok. Entonces, mi pregunta es que si, porque también está la mamá de la muchacha, mi pregunta es como si ellos quieren pelear a la niña, ¿hay algún favorismo si es la mamá de la mamá y la mamá del muchacho, o sea, la mujer tiene una consideración por alguien? No, la cosa es esto, ellos van a buscar el mejor, obviamente lo que es mejor para el menor de edad, para el bebé o para el niño o la niña. O sea, si ellos, si un juez determina de que el niño o niña está en peligro vivir con los padres, definitivamente pueden quitarle a los niños y hacerlos, como dice en inglés, ward of the court. Y ellos pueden determinar si los abuelos son las personas que pueden cuidar a los niños, pero generalmente le voy a decir que lo que hace más favoritismo, lo que le da más favoritismo es lo verde, es lo económico. Por ejemplo, si la familia de X tiene más dinero que la otra familia, en particular si la otra parte es pobre y la otra parte es rica, casi siempre le van a dar el custodia a la persona que tiene más dinero, simplemente porque saben que ellos pueden soportar a los niños. Ok. Ya, a lo largo es todo verde, todo es verde. Ok, caballero. Muchas gracias por su llamada telefónica, que tenga un día fabuloso. Bueno, el caso es que, Alex, después de que legalizaron la mota aquí en California. Sí, Marcos. Comenzamos, ¿verdad?, sobre otra cosa que es posible en el futuro se legalice. Ajá. Y queríamos, pues en este programa hablar sobre ello y preguntarle a nuestro público, pero veo que ya nomás nos quedan como tres minutos, entonces no vamos a poder hacerlo, pero ¿por qué no presentamos algunos de los argumentos y la próxima vez que hablemos le preguntamos al público qué es lo que ellos opinan? Ya, obviamente lo que íbamos a hablar, y esto es algo que han hablado de esto por años y años y años, es la legalización de la prostitución. Ya, la cosa es esto, obviamente es perfectamente legal tener relaciones sexuales con alguien que tiene 18 años o más, pero es ilegal dar algo como intercambio, dinero, producto, servicio, para la relación. Tiene que ser sin condiciones, voy a decir, pero la cosa es que se ve que la ley de prostitución o contra la prostitución es un poco anticuada. Voy a decir, es antigua, porque hoy en día no hace mucho sentido, excepto de la base moral y el gobierno no se debe de meter en lo moral. Ellos se deben de meter en la idea de que algo posiblemente es peligroso o no. Por ejemplo, en el estado de Nevada es perfectamente legal contratar los servicios de una prostituta en sitios donde es regulado. Por ejemplo, en los brothels, donde testean, examinan a las prostitutas cada semana para determinar si están enfermas y todo eso, porque lo que hace a la prostitución peligroso aquí en California, por ejemplo, es que es ilegal. Y por ser ilegal, ilegal no se sabe si hay enfermedades, hay muchos delitos que se cometen, obviamente hay los PIMS que controlan a las prostitutas. Es un gran problema, pero si fuera una industria que fuera regulada, si mirar lo que están haciendo con la marihuana, es algo que le trayera un montonazo de beneficios al estado en cuestiones de impuestos. Pero también, ¿me entiende? Es algo que se ha visto en unos estados donde han temporalmente legalizado. Y otros países. Y otros países donde han temporalmente legalizado la prostitución, que los delitos en general han bajado. Ajá, han rebajado por varias razones. Han rebajado por varias razones. Bueno, pues, damas y caballeros, estaremos hablando sobre esas razones y también queríamos saber qué es lo que opina el público. Pero el tiempo ya se nos ha terminado, es un viernes en la tarde y faltan segundos para la una. Sí, Marcos, de nuevo. Soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales aquí en el área de la Bahía. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito. Y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, pues, damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Que tengas buenas tardes, Alex. Sí. Nos vamos, damas y caballeros. Gorra, gorra. ¿Dónde está la gorra? Tráeme un gorro, por favor, para ponérmelo. Pero de este lado, para que me vea bien y bonito. Bonito, ajá. Look at the number, ladies and gentlemen. This is it, right here. Thank you, thank you.